Goleada para sacarse la mufa. La reserva de Independiente derrotó a Njulzolvois en Rosario y cortó la racha de 5 derrotas al hilo. Los pibes de Monzón ganaron 3 a 0 con goles de Marchini, Hidalgo y Lucas Diego González. Por la decimosegunda fecha de la Copa Proyección, la reserva de Independiente goleó como visitante a Njulz por 3 a 0 en el coloso Marcelo Bielsa y cortó la racha negativa en la que acumulaba 5 caídas al hilo, que habían comenzado con el Clásico de Avellaneda como visitantes, y seguido en Mendoza con Godoy Cruz, en Domínico con Defensa y Justicia, como visitantes ante Lanús y frente a Talleres en el Libertadores de América, Ricardo Enrique Bocchini. En Rosario, a los 9 minutos del segundo tiempo, Jeremías Marchini se anticipó en un gran tiro de esquina de Alan Laprida y abrió el marcador de cabeza para los de Pedro Monzón. Luego a los 20 minutos amplió la cuenta Santiago Hidalgo, quien recibió un rebote en el área y definió para el segundo del partido. La goleada la siguió Lucas Diego González a los 30 minutos, cuando definió en soledad debajo del arco tras un gran desborde de Santiago Hidalgo. Independiente formó con Manuel Tasso, Bautista González, amonestado y luego expulsado a los 41 minutos del segundo tiempo, Luciano Echeverría, Gonzalo Bordón, Enzo Franco, Maximiliano Duarte, Jeremías Marchini, Enzo Taborda, 43 minutos del segundo tiempo, Elías Quiroga, Lautaro Millán, Santiago Hidalgo, 43 minutos del segundo tiempo, Simón Bodnad y Alan Laprida, 26 minutos del segundo tiempo, Lucas Diego González, fueron suplentes Fabricio Acosta, Luciano Barros Ayala, Jonathan Dirastorza, Joel Medina, Tiago Mastrolorenzo, Rocco Angelotti, Facundo Valdés y Diego Freita. Con el triunfo ante la Lepra, el rojo marcha décimo en la zona 2 del torneo proyección con 14 puntos, a 2 de Boca. Los 8 primeros de cada zona clasifican octavo de final. En la próxima fecha, el martes 21 de mayo, a las 17 horas, Independiente recibirá estudiantes y cerrará la fase de grupos ante Tigres, que por ahora suma 15 puntos. Redactó Emiliano Penela, la voz de Daniel Galotto, para la Caldera del Diablo e Independiente, el gran campeón. Gracias por ver el video.